qué tal amigos y bienvenidos al demo de megaman 11 pensando que no le iba a poder subir pero por obras del destino lo he logrado gracias a una ps4 un amigo vieron ese esa presentación mola mola esa presentación pero bueno no voy a hablar en todo el juego solamente disfruten el game y al final les hablo ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me maté muchas veces anteriormente Y... Bueno, todo perfecto La dificultad muy buena Los gráficos demasiado preciosos El panita que no conocía aquí Mega Man le gustó Y bueno... Si el destino me lo permite Voy a grabar todo el juego Si podemos Nos vemos en el próximo video muchachos Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!